Nosotros vamos a hacer un generador que va a alumbrar una luz en el cerro de diodo o LED que estará encima de un faro. Vamos a necesitar alambre de cobre en su lado, imágenes de neodimio fuerte y otros materiales. Hacemos dos huecos en el polacito de rollo de foto cerca de la parte de arriba y colocamos dos pitillos en él. Quemamos un pedazo de goma y le ponemos dos imágenes de neodimio a cada lado. Ahora, metemos un paro de rim de bicicleta en la goma y ese será el eje. Uno de los huecos del polacito está cortado y nos fijamos que el palito puede rotar libremente. Ahora enrollamos el alambre de cobre ochocientas veces. Raspamos las puntas del alambre y lo ponemos a un LED. Cuando hacemos girar el palito del rim, el LED se prenderá. Cogemos una tira de cartulina y hacemos una turbina de cinco aspas y le ponemos a una punta del palo del rim. También ponemos una tapa de una botella de plástico con un hueco y fijamos dos palitos en ella. Ahora ponemos la tapa en la botella que tiene la parte de abajo cortada y esta botella la colocamos dentro de otra más grande que tiene la parte de arriba cortada y que está llena de agua. Cuando movemos la botella sale aire por la parte de arriba de la tapa y esto hace que la turbina dé vueltas. Esto a su vez hace que el LED se alumbre como una luz de un faro. Y aquí podemos ver el faro encendido de noche. Y también podemos ver gente divirtiéndose con este experimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!